Muy buenas, ¿estáis listos? ¿Are you ready? Hoy comentaremos 9 pasos que debéis conocer para comenzar con un buen camino en la profesión inmobiliaria. Aunque antes me voy a presentar. ¿Quién nos habla, no? Soy Alejandro Pérez, fundador de Vendopor Inmobiliarias y un gran apasionado de inmobiliarios desde el año 1999. O sea, hace ya más de 15 años ya, pero aunque han pasado volados, porque cuando algo te apasiona te estás divirtiendo todos los días de tu vida en lugar de ser un trabajo. Y me siento orgulloso de recientemente haber conseguido la designación de Realtor a nivel internacional. Bueno, aún así te seguirás preguntando, ¿y quién es Alejandro Pérez? Bueno, pues te voy a hacer un pequeño resumen de mis conocimientos y aptitudes, entre las cuales, pues, soy agente homologado por la Generalitat de Cataluña, aquí en ICAT, aquí en Barcelona, España. Soy agente con designación CRS, Consejo Residencial Specialist, Spain CRS. Soy periodo judicial inmobiliario nativo y miembro ejerciente de la Asociación Nacional de Profesionales Inmobiliarios Financieros y Fiscales. Soy titulado en Consultor de Mercado Residencial por AEFI. Estoy diplomado en Karate Inmobiliario y diplomado en Samurai Inmobiliario por Notegés. Estoy titulado por IBM en Medios Digitales y titulado en Artes Gráficas por el Gremio de Barcelona en Medios Gráficos o de Papel. Y soy mentor coach certificado para desarrollar formación inmobiliaria, de ahí que me hayan animado a hacer estas píldoras formativas. Y como os he comentado antes, tengo designación de Realtor por la NAR, National Association of Realtors. Sumando también que soy un experto en Paypal. Soy PowerSayer, Nebai, desde hace muchos años. Tengo múltiples formaciones en CRS. Y soy experto en inmuebles destacados. A más a más, como he podido comprobar, tenemos más de 7.000 seguidores en YouTube. Con lo cual yo ya me puedo calificar y nuestra empresa de que somos youtubers. Y además, pues bueno, como os he comentado antes, soy CEO y fundador de Vendopor Inmobiliarias. Bueno, una vez dicha esta pequeña introducción de obligado requerimiento, para los que no me conocéis y para los que me conocen, pues para reafirmar lo que ya sabéis, vamos a buscar las 9 pasos que debéis conocer para comenzar con buen camino en la profesión inmobiliaria. El primero de ellos, aunque no es más importante, no tienen enumerados los pasos porque realmente es el grupo en sí, es la suma de todos ellos, con lo cual no tienen relevancia el primero ni el último. Todos tienen la misma importancia. Y empezando por uno de ellos, es que no hay un mapa capaz de decirte cómo trabajar en el sector inmobiliario. Te lo tienes que crear día a día. Aún así, existen algunos pasos sencillos que puedes realizar que te ayudarán a encontrar tu propio camino de manera rápida y fácil. Otro factor importante, o de los más importantes, es asíndate en un lugar. No vayas de Quicksilver, de llanero solitario o de pirata. Escoge una oficina o broker con un estilo similar al tuyo y que te proporcionen las herramientas y formación necesarias para el éxito inmobiliario. Te tienes que sumar a una gran flota. Por supuesto, te tienes que acostumbrar al entorno. Para eso, te tienes que leer los manuales de procesos de tu asociado o tu empresa paraguas. Deberías de conocer mejor a tus compañeros y compañeras. Préstate voluntario o voluntaria para tareas a pie de calle y otras tareas administrativas que se precisen. Y sobre todo, enseña a otros y a otras que trabajas de verdad y conseguirás que estén más dispuestos y dispuestas a ayudarte en tu éxito inmobiliario. Te lo garantizo. Sal a conocer a personas. Dí a tus amigos, familiares y conocidos sobre tu nueva carrera profesional. Te tienes que sentir súper orgulloso de lo que haces. Lo que haces es ayudar a personas. Ayudas a personas a encontrar su vivienda. Ayudas a personas a comercializar su vivienda. O a otras personas a independizarse porque requieren un arrendamiento. O a otros múltiples servicios como tenemos nosotros, que son innumerables. Te tienes que involucrar en tu comunidad, en tu barrio, en tu zona. Tienes que estar presente en eventos. Formar parte de ellos. Asegúrate de que todos saben cómo contactar contigo. Ya sean tus detractores o tus fans. Todos tienen que saber cómo contactar contigo. Ya sea a través de medios sociales, o teléfono, o mail, o tu empresa Paraguas, por supuesto. Otro de los puntos importantes es que tienes que seguir de cerca a las personas. ¿Cómo seguir de cerca? Pues ponte en contacto con otras personas con un objetivo claro en mente. Cuando contactas con personas tienes que tener una dirección de correo, con el teléfono, buscar un afiliado más para tu boletín, un nuevo prospecto, un nuevo recomendador. Hay que ser paciente, pero persistente y constante. Construye un blog o una web. Tienes que crear un núcleo para que tus esfuerzos en marketing den provecho. No presumes únicamente de tus entradas de vivienda y tus ventas, sino también de tu atención profesional y tus expectativas como persona, como profesional, o a nivel laboral, o tus hobbies y tus aficiones. Cualquier cosa que pueda sumar a encontrar gentes afines a ti, que pueden ser tus clientes al final. Encuentra tu lugar ideal. Es importante, conviértete en un experto en las áreas que prestas un servicio. Busca las oportunidades que te puedan dar un dominio sobre una parte concreta del mercado o una característica. Desde una hipoteca hasta la puesta a punto de viviendas. O homesteading, como ahora se ha popularizado este nombre que nos ha importado. Aunque a mí me gusta decir más que es una puesta a punto de viviendas para comercializar su venta o alquiler. Utiliza las herramientas adecuadas, es importante. Ayúdate a ti mismo o a ti misma y a tus clientes mediante la adaptación a las nuevas tecnologías. Ya sea vía móviles, ya sea vía redes sociales de comunicación social, Twitter, Facebook, esto mismo, YouTube o a través del vídeo. Tienes que también saber compartir el almacenamiento en la nube. Ya sea Dropbox, no me gusta hacer publicidad pero es bastante recomendado. Y otros tantos que ya podréis conocer perfectamente si ponéis almacenamiento en la nube. Luego tenéis que tener siempre relaciones constantes con los clientes. Ya sean los clientes que os compran o que os venden. Tenéis que tener un software de gestión de transacciones. Y si no tenéis un software con un simple Excel ya es suficiente pero tenéis que tener algo donde tengáis reflejadas las transacciones que hacéis día a día. Tienes que mantener un registro sobre tu progreso. Es un factor importantísimo. Tienes que establecer objetivos semanales, objetivos mensuales y anuales para todo. Desde presupuestos hasta dirección y ventas. Utiliza Google Analytics y otras herramientas para medir tu éxito ya sea a nivel web, a nivel blog. Y tienes que ajustar constantemente tus tácticas según te convenga, según el mes que transcurra, según el trimestre que sea. Y sobre todo, estudia, aprende, crece y disfruta. Disfruta muchísimo que este oficio es para disfrutarlo. Continúa con tu educación en inversión inmobiliaria, con mentores, ya sea yo mismo u otros. Sigue a blogs inmobiliarios, que hay muchos. Cómprate libros, que también hay muchísimos libros recomendados. ¿Por qué no? Accede a webinars o apúntate a otros cursos y conferencias. Y por supuesto, sugerimos feriafincas.com para acceder a mucho de este material que te ofrecemos. Y bueno, ya está aquí los nueve pasos. Y como siempre digo, yo aprendo y mejoro continuamente. Y en este caso, gracias a Feriafincas. ¿Estás buscando trabajo? En Inmobiliario Vendopor puedes encontrarlo. ¿Buscamos personas como tú? ¿Quieres aprender más sobre cómo empezar muy bien como agente de bienes raíces o mediador inmobiliario? Apúntate con nosotros. ¿Vives en Barcelona o alrededores? Estás de suerte. Enhorabuena. ¿Buscamos personas residentes en Barcelona para formarse de mediador o mediadora inmobiliaria? Para Vendopor inmobiliarias. ¿Vives fuera de Barcelona? Lo lamento. Por el momento, el curso solo es presencial. Es para que lo palpes. Es una oferta solo para Barcelona o alrededores. Lo tienes que vivir y palpar. Estamos montándolo a nivel online, pero de momento no podemos transmitir esas sensaciones y esos ensayos que deberías de hacer presencialmente con nosotros. Aún así, en feriafincas.com encontrarás formación online para comenzar un buen pie en el mundo inmobiliario. Y para las personas residentes en Barcelona de 25 a 55 años, por favor, visiten vendopor.com barra de empleo o en Vendopor simplemente y ahí buscáis la sección de empleo. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, el cual deseo que haya sido satisfactorio. Muchísimas gracias por seguirnos, por formar parte de nuestra familia de seguidores en YouTube, en Facebook, en Twitter y en diferentes medios sociales. Y por supuesto, muchísimas gracias por darnos apoyo y hacer crecer nuestros servicios día a día y poco a poco, pero en paso firme. Hasta la próxima y un abrazo.